Amigos, ¿cómo están? Yo soy Samantha Graley y me da un gusto saludarlos una vez más en The Tour Pro Puebla. En esta ocasión tenemos un programa súper especial para todos ustedes. Recuerden que estamos súper comprometidos en mostrarles los mejores lugares para poder disfrutar de Puebla. Por un lado nos vamos a ir en esta ocasión directamente hasta Tlixco. Nos vamos a consentir para los hombres y las mujeres, sin importar la edad, ¿se imaginan relajarse en este lugar que nos encanta por el clima, por el espacio y por el ambiente? Bueno, iremos directamente a un day spa. Además disfrutaremos muchísimo comiendo pizza. Yo sé que a todo mundo nos gusta, pero lo mejor de este lugar es que además de comer pizza podremos ir en la mañana, tarde o noche, porque su menú está completamente vasto. Y para rematar, la cereza del pastel, Val de Cristo, también en Tlixco. Ahí disfrutaremos de una tarde divina, pero lo mejor de todo esto es que podrá ir toda la familia. Que no se diga más, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Tour por Puebla y por supuesto Televin. Nos sintonizamos todos los jueves en punto de las 7.30 de la noche. Así que de esta forma nosotros comenzamos. Hemos llegado a nuestra primera parada y les quiero decir algo, comenzando el programa relajándonos. ¿Por qué? Porque estoy en el Olvidé y Spa. Imagínense ustedes un fin de semana para relajarse, para que lo consientan y apapachen. No importa si son hombres o mujeres, por eso estoy este día con Rocío. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto y bienvenidos. Muchísimas gracias, Chio. Yo desde que entré me relajé porque el concepto que manejas yo creo que es el principal cometido, ¿no? Entrar, relajarse y olvidarse de la rutina de todos los días. Sí, claro que sí. Pues aquí estamos. Es un lugar diseñado, como tú lo dices, para relajarse, para olvidarse de la rutina diaria. Y yo siempre les digo a mis clientes, para darse un apapacho, que todos nos lo merecemos. Y es justo el espacio diseñado para que se desconecten del día a día. Y de verdad te des un momento para consentirte, que es muy importante y más hoy en día. En LOLV, ¿cómo nos podemos consentir? Bueno, pues nosotros aquí en LOLV manejamos distintos servicios. Servicios para relajarnos, para cuidar nuestra piel, para remodelar el cuerpo, remodelar la figura. También manejamos tratamientos, tratamientos en cuanto a paquetes de facial con masaje, depilación con ser española, que no irrita la piel, es muy suave para la piel. Y bueno, tenemos también diferentes paquetes que vamos armando de acuerdo a la temporada, para consentir a mamá, papá. Siempre estamos tratando de innovar los servicios. Y lo más importante es que los hacemos con productos de la más alta calidad. Eso es muy importante. A ver, Rocío, hay muchísimos productos que tú tienes para el público, que seguramente cuando un hombre o mujer llega, lo haces totalmente personalizado. Porque checas, por ejemplo, hablando del tema facial, de su tipo de piel, de su edad. No es lo mismo una edad joven a una edad madura, ¿no es así? Sí, claro. Bueno, yo soy cosmetóloga, tengo ya más de 15 años de experiencia. Y sí, efectivamente, la piel es distinta en cada uno de nosotros. Igual la piel de los caballeros, también es muy importante lo que dices. Entonces, hoy en día los caballeros ya se cuidan más. No es como antes, que había ese tabú que los caballeros no eran de ponerse cremas, usar algún producto para cuidar su piel. Hoy no. Hoy los caballeros también ya se cuidan, pero dejan su piel. Claro, sí. Y pues buscan verse más guapos. Y pues nosotros tenemos también tratamiento especial para la piel del caballero, que es diferente a la de nosotras, las chicas. Independientemente, Rocío, de hacer un tema totalmente personalizado y checar las características, dime cuál podría ser un facial que dices, este tiene que ir de cajón cada semana o 15 días para relajarte, para consentirte. ¿Cuál podría ser? Yo siempre les recomiendo a mis clientas y a la gente que nos visita por primera vez, siempre hacerse, lo primero, un facial de hidratación profunda. ¿Por qué? Porque cuando tu piel está realmente hidratada, está limpia, hidratada, se van a aprovechar mejor todos los tratamientos que hagamos posteriores o los productos que apliquemos posteriores, van a tener un mejor resultado, un mejor efecto a largo plazo. Entonces, yo siempre, lo primero que hago en la primera cita es hacer una limpieza profunda y después una hidratación, hidratar bien su piel. Y ya después, ya les voy recomendando, ya sea cada 15, 20 días, dependiendo las necesidades de la piel. Si necesitamos trabajar pigmentaciones, arrugas, deshidratación, ya lo vamos viendo conforme vaya evolucionando su piel. A ver, Rocío, tú como especialista en la materia, dime, ¿cómo me puedo dar cuenta que mi piel está deshidratada? Ah, pues una característica principal de la piel deshidratada es que se siente acartonada, se siente tirante. Por ejemplo, saliéndose de bañar, sin que te hayas puesto ningún producto, tu piel la siente estirante, estirada. Y otra característica es que se marcan más las líneas de expresión, las arrugas. Es una piel que no tiene brillo, no tiene luminosidad. Entonces, ahí es cuando notamos que nuestra piel necesita hidratación. Les voy a decir algo, no están viendo tan cerquita como yo a Rocío, pero la verdad es que tiene una piel súper bonita y eso que no trae ni una gota de maquillaje. No, solo protector. Oye, así que eso es importante porque tienes que ver al especialista. Si ella tiene cara bonita, ahí es, de verdad. Vámonos ahora con el cuerpo, porque eso es una cosa con la cara. Y con el cuerpo es otra. Me decías que aquí puedes remodelar tu figura, ¿no? Sí, claro. Manejamos paquetes de tratamientos remodelantes donde combinamos diferentes técnicas como cavitación, radioterapia, radiofrecuencia, perdón, maderoterapia, que también es una técnica muy buena para la celulitis, para moldear. Una cosa muy importante es que deben de saber que los tratamientos como tal, como su nombre lo dice, son remodelantes, no son adelgazantes. Yo siempre les hago ese énfasis en esa diferencia, porque a veces la gente cree que cuando es un tratamiento remodelante, la vas a bajar de peso y va a ser rápido. No, yo siempre les digo, estos tratamientos deben ir de la mano, siempre con un especialista, un nutriólogo, que vaya llevando pues la nutrición, porque si no tienes una nutrición adecuada, pues no vas a ver grandes resultados. Esto quiere decir buena alimentación, ejercicio y esto es un plus, una ayudadita extra. Sí, claro, porque lo que hacemos nosotros, yo como cosmetóloga, es que con las diferentes corrientes que ocupamos en aparatología, más el producto, más los masajes, moldeamos la grasa. O sea, vamos moldeando, por ejemplo, la grasa de la cintura, de la espalda. O ese gordito que odiamos las mujeres, que se te nota la orillita del brazo. Que cuesta eliminar. Y también la celulitis. En la celulitis sí se ve un gran cambio con la aparatología, con la maderoterapia, es excelente para celulitis, combinada con, yo ocupo también hielos, hielos que moldean, y también son muy buenos para la celulitis y la tonicidad de la piel. Hablando de la celulitis, ¿a qué edad recomiendas que la gente empiece a tratarse? Porque de pronto, ya sabes, como buen mexicano, esperas a que ya tienes las piernas o el cuerpo invadido de esto, pero es también importante como prevención. Sí, pues yo siempre les recomiendo, desde que empieza la adolescencia, esos cambios hormonales, como mujeres, por aquí empezamos con cambios hormonales, y empieza a haber aparición de celulitis. Y además, no solamente la celulitis es propia de la obesidad o de la flacidez, no, por ejemplo, hay personas que son delgadas y tienen celulitis, porque la celulitis es la consecuencia de una mala alimentación, de una alimentación rica en toxinas, en productos, por ejemplo, muy procesados, eso también ocasiona la celulitis. Entonces, también debemos que activar la circulación. Entonces, yo siempre les recomiendo, desde que vienen, por ejemplo, chicas jovencitas de 16, 17 años a hacerse faciales, les recomiendo que activen mucho la circulación en sus piernas, a hacerse exfoliaciones, masajes ascendentes, y pues empezar a tener como que esas técnicas en casa, durante el baño, que nos ayudan mucho a aumentar la circulación y a mejorar la piel, la apariencia de la piel. Ahora que estábamos hablando de cuerpo y cara, viene a mi mente esta frase que tienes, este eslogan, Day Spa, porque de pronto creemos que nos vamos con ustedes una hora, dos y ya. No, tú nos recomiendas que casi casi que todo el día, ¿o cómo funciona? Sí, le llamamos Day Spa porque, bueno, en el término de spa, el término en sí significa, son siglas, se llama salud por agua, eso es lo que significan las siglas spa. Day Spa es la terminología que se le da a los spas de ciudad, a los spas que son así pequeños, que son precisamente para un día, donde tú te vas a ir a relajar, a tomar ya sea un facial, un masaje, algún otro tratamiento que te lleve de dos, tres horas, máximo cuatro. Y hay spas que, por ejemplo, ya son los spas de destino, que son los que encuentras en los hoteles, por ejemplo, en los hoteles ya de destino, donde la gente, pues a lo mejor ya puede tomar durante su estancia diferentes tratamientos, o los spas, por ejemplo, crucero, hay terminación de spa crucero. Esos spas, pues son los que se encuentran en cruceros, igual ya es otro tipo de tratamientos, porque ya cuentan, pues, con mayores instalaciones como Temazcal, sauna, vapor, o sea, y ya son los tratamientos, se hacen ya como circuitos. Perfecto, a ver, estamos en Atlixco y aquí se presta muy bien el Day Spa. Dime, por favor, cómo los encontramos en redes sociales, y la gente que se está animando ya a este fin de semana consentirse, o regalarlo incluso, ¿eh? De pronto, cuando no tenemos un buen regalo, este podría ser uno para consentirnos y consentir a nuestra pareja o familia. ¿Cómo están en redes? Sí, pues en redes nos encuentran en Facebook como LOLB Day Spa, igual en Instagram estamos como LOLB Day Spa. Tenemos regalos, obviamente, Rocío. Sí, claro que sí, pues, quien quiera consentirse, venir a que lo apapachemos, a conocer su tipo de piel, a que les podamos recomendar el producto adecuado para tratar su piel, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Atlixco, Puebla, en Plaza Mariposa, aquí es donde estamos, a un costado de Chedraui, para que se les haga más fácil. En la entradita, no hay pierde. Sí, no hay pierde. Y, pues, de promoción, pues, les voy a dar durante todo este mes y el mes de julio, porque, pues, ya va a terminar junio. El mes de julio. ¿Qué te parece si lo dejamos en julio y agosto? Ah, perfecto. Sí, porque junio ya estamos finalizando. Entonces, ya son pocos días. Sería julio y agosto, para las personas que nos visiten, que agenden su cita, porque trabajamos previa cita, les vamos a dar el masaje relajante con un 30% de descuento. ¿Masaje relajante con un 30% de descuento? No importa si vienen entre semana o fin de semana, ¿verdad? Sí, claro que sí, no importa el día. Trabajamos, de hecho, de lunes a domingo, eso sí, con previa cita. Me parece perfecto. Pero vengan, consiéntanse, disfrútenlo y viven esta experiencia que de pronto creemos que no lo merecemos. Claro que sí, usted merece consentir este cuerpo que nos mueve para todos lados, todos los días. Muchas gracias, Rocío. De qué fue un gusto recibirlos. Nosotros continuamos. Recuerden que estamos en The Tour por Puebla. 50 aniversario del Festival Odi Internacional. Intérprete, Rodrigo de la Cadena. Invitados, coros y orquesta en vivo. Todos los éxitos de una bella época en un solo concierto. Viernes 15 de julio, 8.30 de la noche. Nuestro recinto, auditorio del CCU. Boletos en línea a través de Superboletos y todos sus puntos de venta. 50 años del Festival Odi. Rodrigo de la Cadena. 15 de julio en Puebla. En Instituto de Gante, hoy más que nunca estamos comprometidos con la enseñanza de calidad para cada uno de nuestros alumnos. Y estamos abiertos a todas las posibilidades de enseñanza que nos requieren los cambios constantes de la actualidad. Somos una institución educativa con mentalidad positiva, eficiente, innovadora y de propuesta. Contamos con un equipo de profesores capacitados en cada una de las áreas de kinder, primaria y secundaria que logran transmitir el conocimiento y los valores, herramientas que son indispensables en la vida de los estudiantes. Nuestro instituto es socialmente responsable y es por ello que en estos tiempos cumplimos una a una las medidas de salud para cuidar de nuestros colaboradores, nuestro alumnado y por ende las familias de cada uno de ellos. Instituto de Gante. Avenida Reforma Sur 5507. Teléfono 222-230-1003 y 222-688-5580. Instituto de Gante. Más de 40 años formando a los profesionistas del futuro. Segundo Lesնado 222-688-5520, Universidad Internacionaliano Amigos de The Tour por Puebla, estamos en nuestra segunda parada y qué cosa tan rica vamos a degustar este día. No importa la hora que nos vean, porque aquí tienen que venir en la mañana, en la tarde o en la noche. Estoy en este momento muy contenta de saludar a Dona y a Masabi, porque estamos nada más y nada menos que en la Fermata. ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Nos da mucho gusto saludarles. Estamos muy bien, muy contentos de que estén aquí el día de hoy para conocer un poquito de lo que como negocio, como Fermata, hacemos para ustedes con mucho cariño, con mucho gusto. Pues no puedo decir que tengamos mucha preparación, pero tenemos mucho corazón y mucho ánimo de agradarles y de consentirles como ustedes se merecen. Así que estaremos conociendo y presentándoles un poquito de lo que aquí hacemos de lunes a sábado. De lo poquito, de lo mucho que tienen, Dona, porque bueno, es importante mencionar cómo ustedes arrancan, porque cuando vemos ya la Fermata, ya es algo totalmente establecido, pero ustedes empezaron desde abajo. Sí, bueno, hace más o menos tres años, pues nos quedamos sin, bueno, me quedé sin trabajo y comenzamos a hacer, pues, postres, ¿no? Que es lo que hacíamos siempre en casa y empezamos a venderlos en las cafeterías, ¿no? A surtir cafeterías y pues así surgió la idea de, pues, empezar con nuestro propio, nuestro propio negocio y pues aquí estamos. Dona, por eso, obviamente lo que van a ver en estos momentos son postres mayormente en la mesa, pero también tenemos pizzas, veíamos el menú sándwich, paninis, hay un sinfín de cosas. ¿En qué momento, Mazabi, ustedes deciden incluir más, además de los postres, obviamente, que era como su hit? A nosotros nos gusta la cocina, es un negocio 100% familiar entre todos, entre la familia, nos echamos montón. Entonces, cada uno de la familia tenemos diferentes talentos y habilidades. Nos dimos cuenta quién era capaz o con ciertas capacidades para hacer postres o para hacer pizzas y entonces ahí hicimos una sinergia muy interesante y nos acompañamos de café, sobre todo un buen café, café de Chiapas y de Veracruz, que la gente aprovecha y atesora mucho un buen café. Y qué mejor un buen café cuando lo acompañas de un postre, de una rica tarta de chocolate o un brownie o un pastel de zanahoria, que no es por presumir, pero es de lo más sabroso que tenemos y de lo que la gente más nos pide. Yo lo veía, perdón que te interrumpa, y la verdad es que también me hizo ojitos, ya le decía a la producción que nos encanta esto, pero también hay mucha gente a quien le gusta lo salado. ¿Qué nos presentan en su menú de cosas saladas? Mira, para empezar, nuestra pizza. Nuestra pizza estilo italiana en horno de leña. Este saborcito ahumado de leña le da un toque muy especial a la pizza. Es una masa delgadita, crujiente, no como la masa o la pizza tradicional, que yo no tengo nada en contra de las pizzas tradicionales, pero tengo todo a favor de una masa delgadita, crujiente, en donde el queso y los ingredientes exploten en el sabor. Eso es lo que hacemos aquí. Además, tenemos sándwiches, tenemos paninos, tenemos, bueno, sándwiches de atún con jamón, de molletes también. Muy sabrosos, de repente en la mañana se antojan unos deliciosos molletes, porque no desayuné en casa, aquí los pueden encontrar con mucho gusto. Incluso podemos pedir algo para llevar y rumbo a la oficina ir desayunando, no hay pretexto, eh. Dona, quiero que me digas, hace mucho calor en este momento, en esta temporada, ¿qué nos podrías ofrecer que me digas? Cuando tú vas, Sam, a la fermata, no te puedes perder tal bebida. ¿Cuál me recomiendas de acá? No te puedes perder los smoothies, aquí puedes ver uno, este es de Granada, tenemos muchos sabores, los vamos cambiando para que siempre tengamos cosas nuevas, blueberry, manzana verde, lychee, de verdad, los smoothies son un hit y ahorita con este calor quedan súper bien, quedan súper ricos. Y también las tizanas, que normalmente pensamos en un té siempre caliente, pero la verdad es que no. La verdad es que una tizana helada o incluso frappé es una mezcla muy rica y es una bebida muy natural, además, y es súper refrescante. Bueno, yo ya voy a pedir una tizana para acompañar mi pizza que estoy viendo, unos molletes que ya veo también que eso es un básico. Y, por ejemplo, si pido un postre, ya hablamos de lo que tenemos, pero ¿con qué lo vamos a acompañar? Algo calientito. Puedes ser un clásico, por ejemplo, capuchino, ¿no? Una bebida, un capuchino calientito, bien preparado con su canela, es muy sabrosa. Pero pueden ser otros sabores muy diferentes, puede ser, por ejemplo, mazapán. No sé si han probado ustedes la nieve de mazapán. Aquí pueden probar una bebida caliente o fría de mazapán, de cajeta, de chocolate Oaxaca. Traemos nosotros las tablillas de chocolate Oaxaca, aquí las molemos y es una cosa de verdad deliciosa para el paladar. Ahora que viene la temporada de frío, de verdad, dense la oportunidad de conocernos y de saborear estos sabores diferentes, pues, calientitos, con un buen postre, ya lo decía hace rato. De verdad, no se van a arrepentir. Bueno, y para que la gente siga conociendo todo lo que hacen, las promociones que lanzan y demás, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Mira, estamos como La Fermata Pizza y Café en Google. Estamos en Facebook, por supuesto, también como La Fermata Pizza Café. En Instagram también estamos como La Fermata Pizza. Entonces, es fácil, es fácil. Pongan ahí nada más La Fermata y les va a aparecer ahí toda nuestra información. Ahí síganos, por favor. Perfecto. Donna, por favor, para la gente que nos está viendo, dinos cómo los vamos a consentir. Si ven de Tour por Puebla y dicen que los vieron ahí, ¿qué les vamos a obsequiar? Una promoción, dime. Bueno, la verdad es que nosotros con mucho gusto los vamos a recibir y a todas las personas que nos den like en nuestras redes sociales, a ustedes también en el canal y digan que nos vieron aquí, les vamos a obsequiar un postre en su consumo. Me encanta porque la miradita de complicidad. Si la autorizan, no, no, ¿verdad? Pero bueno. Ahí lo tienen, ya los comprometimos. Ustedes quédense con nosotros porque la verdad la seguimos pasando muy bien y sobre todo vamos a comer muy, muy bien. Continuamos. Ya estamos en el mes de julio y ya queremos que nos empiece a oler a vacación, así que... No te puedes perder todos los lunes a las 8 de la noche. TV Show blanco y negro a través de Televín. ¡Aquí nos vemos! La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto Hospicomfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia, nuestros servicios, urgencias, laboratorio, resonancia magnética, tomografía, ultrasonido, rayos X, check-ups, paquetes, cirugilatoria, terapia intensiva, terapia intensiva neonatal, área de parto humanizado, hospitalización, nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz o nuestra página www.hospitalapaz.com www.hospitalapaz.com Amigos, estamos en nuestra segunda parada y hemos llegado a un lugar divino en Atlixco. ¿Y saben por qué? Porque si bien ya existe, aquí en Atlixco no, es el único y ustedes tienen que venir. Estoy con Adri para conocer un poquito más acerca de Food Park Valdecristo. ¿Cómo estás, Adri? Hola, muy bien, gracias. Bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias. De verdad que nos sentimos en nuestra casa, pero ¿sabes algo? En el jardín de nuestra casa. Claro, eso sí, porque estamos 100% al aire libre, un lugar muy recomendable para ahorita la temporada, obviamente que ya está terminando la pandemia, pero bueno, también para que estén a gusto, en un lugar fresco, en un lugar completamente familiar, que es lo más importante. Es un lugar familiar al aire libre, que yo siempre digo algo, Atlixco me encanta por el clima, y en lugares como estos, en espacios como estos, se disfruta mucho más. Es importante señalar que también el tema de la naturaleza es un tema principal en este espacio. Cuéntame desde dónde surgió la idea y cómo. Pues mira, es un proyecto que venía dando vueltas en la cabeza. Obviamente hay parques de comida en muchos lugares, en muchos estados, en muchos otros lugares, pero bueno, aquí en Atlixco no lo había y la idea era tener un espacio diferente, pero diferente a los otros parques que ya existen. Normalmente tú vas a los parques de comida y los parques de comida tienen solamente comida rápida. Aquí en Atlixco implementamos esto, pero también con comida tradicional y típica del lugar. Entonces, bueno, manejamos variedad de comidas típicas, que donde puedes venir con la familia, así a la mamá o a la abuelita, no está acostumbrada a las hamburguesas, a las pizzas, pero si quiere pozole, tacos dorados, unas chalupas, algo más casero, pues bueno, este es el lugar para venir. Pero claro, los niños quieren pizza, quieren nachos, quieren cosas más de antojo, pues bueno, este es el lugar para que puedan venir a visitarnos en Food Park Valdecristo. Justo lo estamos viendo, no, tenemos un manjar aquí en nuestra mesa, por ese lado comenzamos con un pozole verde típico de Guerrero. Sí, típico del estado de Guerrero, es un pozole característico de Guerrero 100%, donde ustedes pueden tener, obviamente la característica es que es hecho de pepita, ¿sale? Entonces, aparte le pueden agregar chicharrón y aguacate dentro del pozole, y bueno, pues obviamente es un sabor delicioso, que de verdad tienen que probar, tienen que probar. Lo que me gusta de este lugar es que hay cosas que conocemos, pero con este plus, tal como las bebidas que platicábamos, una hecha base de mezcal, pero el de la región. Sí, claro, aquí alrededor de Atlixco ya hay muchas mezcaleras, entonces nosotros obviamente compramos con los productores de la región, y obviamente nuestros productos son hechos a base del mezcal que ya se produce aquí en Atlixco. Entonces, bueno, tenemos un mezcal que es el mezcal del corazón del alma, que es preparado con cítricos, que también es un sabor muy, muy refrescante. Ay, mezcal de ese lado, por aquí es un mojito. Es un mojito, tenemos una piña colada, que es nuestro... ¿Sin alcohol para los peques? Sin alcohol tenemos, claro, tenemos con y sin alcohol, y tenemos nuestro mezcal, que es de casa a casa, que es preparado, y ese tenemos con... Perdón, es un cantarito con mezcal o con tequila, que es nuestra bebida de casa. Cantarito también, oye, para este clima que está súper caluroso. Y si les gusta más lo dulce, y para los peques, algo también frío, un frappé que no falta. Claro que sí, tenemos también cafetería, el lugar cuenta con cafetería, entonces tenemos postres, tenemos cafés calientes y fríos, tenemos chocolates, obviamente en el área del bar también tenemos limonadas, naranjadas, refrescos, tenemos una variedad, la verdad es que el lugar es 100% familiar. Es como cuando quieres tomarte una cervecita, pero tienes que ir a un bar, pero no puede estar el niño, aquí puedes tomarte tu cervecita, puedes comer, puedes pasártela súper bien, tus niños en el área de juegos, y tú tranquilísimo en tu asiento tomándote una bebida. Al aire libre, al aire libre con todas las medidas. Con este clima maravilloso de Atlixco. Y además, bueno, también vengan aquí en eventos especiales como partidos de fútbol y demás, porque algo que tienen es un proyector impresionante. Sí, claro, tenemos un proyector, entonces en la parte de aquí atrás toda la pared se proyecta, entonces, pues obviamente tenemos una pantalla súper grande con un buen audio, y pueden disfrutar con nosotros. Adri, a ver, vámonos ya, pero con el consentimiento para la gente que nos está viendo. Vamos a consentirlos, ¿cómo? Claro que sí, si ustedes vienen y dicen que nos vieron en este programa, dan like a la página, les vamos a poner al 2x1 nuestra bebida principal, que es el cantarito. Ay, me encanta, disfrútenlo, aprovechen y vengan, y sobre todo síganlos en sus redes sociales, que los encuentran, ¿cómo? Claro, en Facebook como Fútbol Valdecristo y en Instagram como Fútbol Valdecristo19, aquí los esperamos. Dense la oportunidad, pero sobre todo de seguirnos todos los días para poder disfrutar de cada uno de estos programas, y sobre todo aprovechar las promociones de cada uno de los rincones que estamos conociendo de Puebla. Gracias Adri. Gracias a ti, bienvenido, los esperamos. Continuamos. ¿Qué les pareció el recorrido de este día? Sin duda, nos relajamos, disfrutamos y qué bien comimos. Recuerden que si ustedes que nos están viendo tienen algún espacio que deseen lo demos a conocer, no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales y compártanos en dónde están ubicados, qué quieren que le mostremos al público, y por supuesto, mostrar las mejores promociones, porque aquí en The Tour por Puebla los consentimos a todos ustedes. Recuerden sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 7.30 de la noche, solo por Televin, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y por supuesto, nuestro canal de YouTube. Yo soy Samantha Graley y nos vemos en el próximo recorrido.